Bienvenidos a esta reseña del juego Hogwarts Legacy. Hoy vamos a sumergirnos en el mágico mundo de Harry Potter y explorar todo lo que este juego tiene para ofrecernos. Prepárate para descubrir hechizos, criaturas mágicas y muchas aventuras en este emocionante juego de rol. Pocas franquicias cinematográficas son tan apasionadamente respaldadas como las relacionadas con Harry Potter y su universo, incluso hay menos series literarias así. Basta con visitar el tour del estudio Harry Potter en el Reino Unido para comprender cuánto significan estas historias y personajes, tanto para niños como para adultos. Resulta extraño entonces pensar cómo se ha dejado pasar relativamente al mundo mágico en cuanto a videojuegos se refiere. Hemos tenido unos cuantos títulos móviles, algunas adaptaciones regulares al cine e incluso algunos juegos de Lego. Sin embargo, ha habido muy pocos juegos que expandan sobre la mitología o temática general. En comparación con Star Wars, por ejemplo, este género ha estado sumamente descuidado. Es precisamente por esto último que Hogwarts Legacy resulta crucial no solo para Warner Bros. Games, sino también para toda esa gran cantidad de seguidores fanáticos. Es el primer juego donde puedes ponerte en los zapatos de un estudiante novato asistiendo a la escuela más famosa dedicada a enseñar magia e ilusionismo. Además cuenta una historia completamente nueva. El juego se desarrolla en un vasto mundo abierto compuesto por Hogwarts, como epicentro, junto con sus alrededores conformados por Hogsmeade Village y Forbidden Forest, así como numerosos poblados pequeños e intrincadas en las cuevas, listas para ser exploradas. Todo ha sido diseñado pensando precisamente en ello. La exploración. Este universo virtual está cargado con secretos ocultos esperando ser descubiertos, puzles desafiantes, encuentros inesperados con personajes no jugables y lugares interesantes dignos del tiempo invertido. Especialmente si eres fanático del universo creado por J.K. Rowling. Entre estos lugares destacan las múltiples tiendas ubicadas dentro del pintoresco pueblo anteriormente mencionado, donde podrás adquirir objetos especiales relacionados directamente con este universo mágico tan especial. También existen huevos sorpresa, así como elementos interactuables cuyo único fin es saciar tu sed insaciable de descubrir nuevos detalles sobre este maravilloso lugar. Además, existen otros vendedores ambulantes repartidos estratégicamente dentro del mapa, dispuestos siempre a negociar contigo cualquier objeto valioso. Sin embargo, la verdadera joya aquí presente es nada menos ni nada más que... Hogwarts. Este castillo majestuoso construido digitalmente cuenta con cada detalle imaginable, tal cual fue plasmado originalmente tanto literaria como cinematográficamente hablando. Este edificio imponente cuenta además con cuadros vivientes colgando sobre cada pared, listos para interactuar contigo mediante animaciones ingeniosas, mientras resuelves acertijos complejos, capaces de otorgarte grandes premios. Simplemente caminar sin rumbo fijo disfrutando de su arquitectura majestuosa resulta sumamente gratificante. Un jugador curioso puede pasar horas en telas perdiéndose entre sus pasillos, encontrando nuevas aventuras constantemente. El combate presente dentro del universo virtual creado por Hogwarts Legacy resulta sumamente interesante, ya que se encuentra diseñado pensando precisamente en ello, el combate. Este se compone principalmente mediante combinaciones específicas capaces de otorgarte ventaja táctica durante enfrentamientos intensivos contra tus adversarios. Lanzamientos rápidos junto con conjuros poderosos conforman tu arsenal mágico, permitiéndote alternar entre ellos según convenga mejor. Además, existe un sistema inteligente enfocado exclusivamente hacia seleccionar objetivos prioritarios, así como técnicas defensivas avanzadas, tales como crear barreras protectoras temporales utilizando magia especializada llamada Protego. ¡Qué interesante! Todo esto puede ser utilizado sabiamente incluso durante situaciones extremadamente complicadas, gracias a habilidades especiales, tales como bloquear justo antes de recibir impacto, logrando aturdir temporalmente al agresor, o incluso realizar maniobras evasivas ágiles capaces de hacerte salir ileso ante cualquier situación peligrosa. Posteriormente tendrás acceso ilimitado hacia nuevas habilidades, tal como teletransportarse instantáneamente cierta distancia, lejos del peligro inminente, o simplemente rodear astutamente algún obstáculo imprevisto. Este conjunto tambario-pinto resultará familiar, especialmente si has jugado previamente otros juegos similares pertenecientes al género RPG, pues requerirá mucha estrategia además de destreza manual constante. En cuanto al nivel de dificultad disponible, existen cuatro opciones distintas, cada una adaptándose perfectamente según la edad del jugador correspondiente. Aquellos menos experimentados encontrarán aquí una experiencia gratificante, sin importar cuál opción decidan elegir. Mientras que aquellos veteranos disfrutarán enormemente, superando niveles máximos exigentes, llenos de desafiantes, batallas épicas. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y más. Sin embargo, donde posiblemente encuentren mayores dificultades, sean precisamente aquellas personas menos experimentadas resolviendo puzzles complejos presentes constantemente durante toda la aventura. Overwatch Legacy cuenta con abundantes diálogos entre sus personajes. Prácticamente todos ellos tienen algo interesante que decirte, ya sea como parte fundamental para avanzar en la trama principal o incluso ofreciéndote misiones secundarias adicionales. Todo ello contribuye significativamente a crear una atmósfera única e inmersiva, capaz de hacerte sentir como si estuvieras realmente viviendo aventuras dentro del universo Harry Potter. Sin embargo, existe cierta falta de calidad respecto a las actuaciones de algunos actores involucrados, pues aunque los guionistas han hecho un trabajo excepcional, escribiendo líneas convincentes, muchas veces estas pierden fuerza debido a la pobre ejecución durante las grabaciones. Voces mal entonadas o incluso acentuaciones forzadas pueden distraer fácilmente la atención del jugador, alejándolo momentáneamente de la experiencia completa. Por otro lado, la sincronización labial funciona adecuadamente, aunque aún queda espacio para mejorar respecto a la mezcla del audio final, pues frecuentemente las voces parecen flotar separadas del resto de los efectos especiales presentes en el momento. A pesar de estos detalles menores, Hogwarts Legacy sigue siendo un título visualmente impactante gracias al increíble diseño de niveles detalladísimos, con una música original compuesta exclusivamente, la cual complementa perfectamente y nos sumerge aún más en la profundidad del universo creado por J.K. Rowling. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado, desde las texturas de las paredes hasta la iluminación natural presente en los exteriores, permitiendo una sensación total de libertad mientras recorres el vasto territorio disponible. En resumen, Hogwarts Legacy ofrece una experiencia RPG verdaderamente emocionante llena de acción, misterios, personajes entrañables y puzles ingeniosos. Aunque existan pequeñas fallas técnicas aquí y allá, nada opaca el brillo general del producto final. Si eres fanático de la saga Harry Potter, definitivamente debes probarlo cuanto antes. Como fans acérrimos del mundo mágico creado por J.K. Rowling, era inevitable sentirnos emocionados ante el lanzamiento de un nuevo videojuego ambientado dentro del universo de Harry Potter. Sin embargo, Hogwarts Legacy superó todas nuestras expectativas gracias a la combinación de elementos clásicos de los RPG junto con detalles únicos. Aunque puede resultar difícil sumergirse completamente en la aventura sin un previo conocimiento de la saga, no cabe duda de que quienes han disfrutado de los libros-películas anteriores se verán gratamente sorprendidos. La jugabilidad, aunque no revolucionaria, logra capturar el espíritu original de la serie, además de ofrecernos mecánicas de combate fluidas e intuitivas. Por otro lado, gráficamente, el título luce espectacular. Desde las recreaciones detalladas de escenarios icónicos hasta los personajes modelados cuidadosamente, cada detalle fue pensado meticulosamente. Por supuesto, la banda sonora también merece mención especial, pues acompaña perfectamente y complementa la atmósfera creada durante toda la experiencia. En resumen, Hogwarts Legacy representa una excelente opción tanto para fans incondicionales como para nuevos adeptos deseosos de explorar el vasto mundo de magia presente aquí. Si bien existen pequeñas fallas técnicas, estas pasan desapercibidas cuando consideramos la calidad general del producto final. Definitivamente vale la pena darle una oportunidad. Y hasta aquí llega nuestra reseña de Hogwarts Legacy. Esperamos que te haya gustado acompañarnos en este viaje por el mundo de Harry Potter y que hayas aprendido todo lo que necesitas saber sobre este juego. Si eres un fanático de la saga, no te pierdas la oportunidad de vivir tus propias aventuras en Hogwarts. Nos vemos en la próxima. ¡Alejadlo de los edificios, lejos del pueblo! ¡Alejadlo de los edificios, lejos del pueblo! Hay que seguir, tenemos que cansarlo. ¡Alejadlo! ¡Alejadlo! ¿Qué era eso?